Inauguraron moderna Cámara de Vigilancia en la población San José. Municipalidad presentó a directorio de Corporación de Fomento. Docentes se capacitaron en programa preventivo de senda. Investigación sumaria tras denuncias de alumnos del Liceo Agrícola. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a Notivision. Hoy estará con nosotros la directora del Centro de Tratamiento para Población Infanto-Adolescente, Nacho Vergara, la trabajadora social Priscila Zavando, con quien conversaremos sobre las formas de advertir el consumo severo de alcohol y drogas, como la forma de tratamiento. Bien, vamos con la primera información. Cámaras de Seguridad Pública financiadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito serán instaladas en distintos puntos de la ciudad. Los detalles en la siguiente nota. La primera de ocho cámaras de seguridad pública financiadas con más de 96 millones de pesos de la Subsecretaría de Prevención del Delito fue inaugurada este martes en la esquina de las calles Gonzalo Cerda con Cotpa, en la población San José. En un trabajo conjunto con la ilustre Municipalidad de Arica y la Subsecretaría de Prevención del Delito, con un aporte económico, hemos podido colocar cámaras en distintos sectores de la ciudad. Cámaras que sirven de disuasión, cámaras que sirven para que la gente también pueda salir tranquilamente, cámaras para que la gente se sienta segura, porque es lo que nosotros queremos. Hemos estado trabajando en la Mesa de Seguridad Pública, en muchas áreas, en muchas acciones, de tal manera que la gente pueda salir tranquila, que pueda disfrutar de los parques, que pueda disfrutar al aire libre. Hoy día estamos muy contentos de seguir aportando y seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Juan González, presidente de la Junta Vecinal Nº 5, PAESAM, aseguró que este es un beneficio extraordinario en una población con problemas de droga y delincuencia. Mire, para nosotros, para nuestro sector poblacional, es un beneficio extraordinario. A nivel local, ¿cierto? Nosotros somos una población en conflicto, ¿cierto? En comparación con otras poblaciones, en conflicto con droga, tal vez, fuerte lo que voy a decir, pero protección, ¿cierto? Delincuencia. Y gracias a esta Cámara, tal como dijo la Intendente, como dijo el señor Alcalde, ¿cierto? Es una herramienta viciosía, ¿cierto? Para ciertas personas, ¿cierto? En cuales no quieren, digámoslo, entre comillas, portarse bien, ¿ya? Es lamentable, ¿cierto? Que algunas pocas personas, ¿cierto? Que estén en este rubro, ¿cierto? Tengamos, por culpa de ellas, tengamos encerrados a nuestros vecinos, ¿ya? Y podamos estar viviendo en cuatro paredes, ¿cierto? Sin tener la oportunidad, ¿cierto? De ocupar los espacios públicos. Bueno, esto, gracias a las autoridades, ¿cierto? Que nos han prestado atención, ¿cierto? Nos lo han visto, han venido a terreno, se han dado cuenta de situaciones, ¿ya? Y gracias a Dios nos han escuchado, y eso es importante para nosotros como dirigentes, ¿cierto? Dirigentes sociales, que como dijo la Intendenta, no somos cancelados ni somos pagados, lo hacemos por un bien ciudadano y porque queremos nuestra población y nuestra gente. Los sectores donde se ha considerado la instalación de cámaras de seguridad del mismo proyecto son Raúl Peix con Buenos Aires, Chacabuco con Patricio Lynch, Diego Portales con Santa María, Carlos Condel con Comandante San Martín, Tambo Quemado con Río Maipo, 18 de septiembre con Baquedano y otra cámara en el sector de los industriales. Dos jefes de departamentos de la Municipalidad de Arica más el alcalde Espíndola asumirán como parte del directorio de la Corporación de Fomento Municipal. Por unanimidad del Consejo Municipal, se definieron a los directores que junto al alcalde Gerardo Espíndola asumirán como parte del directorio de la Corporación de Fomento, que buscará generar actividades económicas en relación a los ejes productivos regionales. Sí, hoy día estoy agradecido del consejo que de manera mayoritaria aprobó el directorio que propusimos, que ya lo habíamos visto también en una comisión, acá son dos profesionales de la Municipalidad, uno que es Paolo Llevenes, director de Seguridad Humana, quien va a dar todos los rendimientos en temas de fomento, pero especialmente en el área de la seguridad de nuestra ciudad, hacia donde tenemos que avanzar, y por otro lado, Carolina Díaz, quien es la jefa de Planificación de Educación de la Municipalidad, quien tiene todo un bagaje en trabajar con la Corfo, con Cercotec, y especialmente apoyar el área de fomento. Así que hoy día ya fueron ratificados estos dos directorios, más el mío, que es quien se ve que preside también la corporación, así que tendríamos ya los tres directores para esta corporación de fomento y que va a venir a cambiar la cara árica. El director de Turismo, Ayuso San Martín, aseguró que esta decisión permitirá destrabar procesos municipales y darle agilidad a nuevos procesos, lo que se transformará en más desarrollo para la comuna. Justamente hemos pasado el segundo, la segunda etapa, ya está aprobada la creación, hoy día el Consejo a quien se le agradece y se le felicita por esta decisión, mayoritariamente ha aprobado ya la participación de los dos directores municipales. Esta es una corporación municipal de fomento productivo, que va a permitir, por un lado, de alguna manera, desentrabar todos estos procesos que nos cuesta mucho como municipalidad, ser más ágiles, y por otro lado, por sobre todo, que creemos que es lo más importante, fomentar la productividad en todos los ámbitos de nuestra ciudad, en nuestra comuna, y obviamente potenciar el desarrollo de la región. No, viene una de las miradas del señor alcalde, también del cuerpo concejal, tratar de agilizar, creo que Arica ya no quiere más estudio, la comunidad quiere acción, y esta es una herramienta certera de poder agilizar algunos procesos. Bueno, primero que nada, en la nueva corporación ya hemos tenido un par de reuniones para acordar las dos personas que faltaban, y hoy día se aprobaron esas dos personas y el consejo quedó conforme y pueden participar otras personas privadas también a esta corporación porque es necesario que la ciudad de Arica tenga la corporación, sobre todo en la municipalidad, porque así podemos expandirlo y ser más grandes. La Corporación de Fomento Municipal tendrá como foco las actividades económicas de turismo, agricultura, servicios y logística, fortaleciendo los vínculos entre el sector público y privado, alineados con el resguardo del medio ambiente, la sostenibilidad, la productividad y el desarrollo social. Evitar el consumo de alcohol y drogas desde los primeros años de educación es parte del programa preventivo que esta vez se enfocó a capacitar a docentes de la región. El equipo de Senda realizó una capacitación dirigida a más de 60 docentes de los distintos establecimientos educacionales de la comuna que implementan el denominado continuo preventivo que considera material de trabajo para todos los niveles educativos de primero a cuarto año de enseñanza media en prevención del consumo severo de alcohol y drogas. El mensaje es claro. Nuestro presidente Sebastián Piñera ha manifestado desde un inicio la importancia, la relevancia de proteger a la infancia y a la juventud. Y es por esto que programas como este tienen tanta relevancia porque trabajan de manera mancomunada con la comunidad escolar y también con la familia. Necesitamos proteger a nuestra infancia, a nuestra juventud y centrarla en las políticas públicas de nuestra nación. No existe política pública más eficiente que la prevención temprana. Necesitamos luchar mancomunadamente contra el frangelo del alcohol y las drogas. La importancia de esta jornada radica principalmente en capacitar a representantes de las distintas comunidades educativas hablamos de más de lo podemos decir más de 90 establecimientos de la región de Ariquiparín Acota en herramientas preventivas que involucran en implementar el continuo preventivo que es un programa que se implementa de educación preescolar hasta cuarto medio e implementado por cada profesor jefe en la asignatura de orientación. Es un mandato para nosotros actuar de manera preventiva actuar antes que la herida se haga y es un mandato también entender que la primera infancia está dentro de las prioridades de gobierno por lo tanto llegar de manera clara, directa con un diálogo convincente con los jóvenes es la mejor manera de ganar su confianza y trabajar junto en comunidad para dar respuesta a una problemática que existe pero que va a depender de todos de manera mancomunada el cómo vencemos esta situación que ocurre en nuestra comunidad educativa Para el vicepresidente del colegio de orientadores de la región Jorge Chinga aseguró que la prevención lo más efectivo ante el problema que ya está declarado en la sociedad y capacitarse continuamente beneficiará este trabajo La verdad de las cosas que como su nombre lo indica el continuo preventivo es un programa que es muy necesario aquí en Arica y no solamente aquí en Arica sino que en todo Chile porque el consumo de las drogas y el alcohol sigue siendo una problemática lamentablemente a mí me gustaría algún día escuchar cierto que ya el consumo ha disminuido pero nos estamos dando cuenta que el consumo especialmente de marihuana de otras sustancias están siendo cada día están consumiendo los niños más pequeños me estoy refiriendo ya 11, 12, 13 años y por supuesto que de ahí salen también salen a los liceos por eso de que es necesario esto es muy necesario cierto que uno tiene que estarse capacitando que uno tiene que estar sobre todo aplicando los programas de prevención la forma más efectiva de salir al encuentro del consumo de la droga y el alcohol es a través de la prevención eso lo sabemos nosotros por eso de que es bueno venir a estas capacitaciones para empaparse de lo que dicen los programas y sobre todo para sensibilizar a la comunidad de apoderados los apoderados son fundamentales y también a nuestros profesores jefes acá tenemos acá hay una alianza entre los apoderados los profesores jefes cierto en este caso los orientadores o las duplas psicosociales o lo que sean cierto pero la idea es que entre todos aquí uno frente a la problemática de la droga y el alcohol uno no puede dejar a nadie afuera de un lado tenemos que estar todos unidos para poder hacerle frente cierto a esta problemática social que la verdad es la cosa que nos ha provocado mucho daño aquí en general a muchas familias aquí en Arica y eso es lo que nosotros queremos detener ojalá que en el futuro podamos disminuir a la mínima expresión cierto el consumo de las drogas y el alcohol sendada inicio a la instalación de diferentes programas preventivos para este año 2018 en 9000 establecimientos educacionales del país los cuales están dirigidos a niños niñas y jóvenes desde prekinder tres años hasta cuarto medio cubriendo así todo el ciclo escolar hoy en no división estará con nosotros la directora del centro de tratamiento para población infanto-adolescente Nacho Vergara la trabajadora social Priscila Sabando con quien conversaremos sobre las formas de advertir el consumo severo de alcohol y drogas como las formas de tratamiento ya regresamos a los no 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 no